¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo el Day One de la próxima incursión Furio de las Máquinas o Caída del Rey. También tienen más de 26.000 reviews positivas en Trustpilot y también tenemos un código descuento Wired 5 con el que os ahorraréis un dinero. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar. Entonces durante el diálogo que estáis viendo de fondo en pantalla lo podréis escuchar al completo en el vídeo que estará linkado en la descripción. Como veis hablábamos sobre el regreso de Erames, Elvia, tal, tal, tal. Pues mencionaba exactamente eso. Esas son proyecciones iónicas de lo que ocurrirá en el futuro y por ahora se ha cumplido una, que es el regreso de Leviatán. También mencionaba el regreso de Erames, que la ciudad arderá y también que la luz será tomada. Algo similar. Pero vamos a centrarnos en Erames ahora mismo. Quería citar eso antes de pasar por el lore de la carcasa fantasmada. Es muy probable, muy posible, que esta carcasa nos dé pistas sobre lo que ocurra la próxima temporada. Antes que eso, cabe mencionar también el lore que nos dieron al final de esta temporada, ¿vale? La conversación entre el nómada y Eris, ¿vale? Que al final terminaba con Eris pidiéndole al nómada que se reunieran en la luna, ¿vale? Para contarle algo que había descubierto. El nómada, por cierto, estaba haciendo vainas en Ciudad Unérica, por ahora desconocida. Es muy probable que todo esto tenga que ver con la temporada 16, perdón, 18, estamos muy seguros. Pero aquí también tenemos algo muy interesante. Y no sería la primera vez, por cierto, que las carcasas en particular, de hecho, nos dan pistas sobre la próxima temporada. Un ejemplo es la carcasa de Sollador, ¿vale? De la temporada anterior, la temporada 16, ¿era esta? Sí, la temporada 16, ¿vale? Básicamente mencionaron una conversación de Pallus con Lord Saladin. Básicamente, vamos a centrarnos directamente en lo que queremos mencionar, ¿vale? Aquí tenía la conversación, Saladin no entendía del todo lo que quería decir Orok, ¿vale? ¿A qué te refieres? Entonces, ahí dice, solo hay una persona a la que los sionicos jurarían lealtad. Si no es la emperatriz, si no es la emperatriz, explicó el Valus. Y si esa persona está involucrada, podría llevar a la emperatriz a dar un paso en falso. Dar un nombre. Y resumiendo, su padre, ¿vale? Calus. Esta carta trataba sobre Calus. Tened en cuenta que esto es temporada 16, ¿vale? Y en temporada 17, lógicamente, hemos tenido un gran encontronazo con Calus, ¿vale? Así que sí, en cierto modo, esto estaba dándonos pistas sobre lo que vendría a la temporada siguiente y no es la primera vez, ¿vale? Como os digo, hay otros ejemplos, pero no vamos a centrarnos en ello. Vamos a centrarnos en la posibilidad de que esta carcasa, carcasa fantasmal, nos dé pistas sobre la próxima temporada. Personalmente, creo que tiene mucho sentido. Y por otra parte, pues, tomarlo como lo que es. Es lore, ¿vale? De cualquier modo, es muy importante ver por dónde van los tiros respecto a Mithrax, ¿vale? Porque esto es muy interesante. Tiene que ver con Mithrax y la corona del dolor. La carta le hace. Mithrax repite el mantra mientras se abre camino por el CLM. No hace mucho tiempo que este albergaba el sirviente que alimentaba la Casa de la Luz y ayudó a la vanguardia a detener la noche interminable. Pero, ahora, algo completamente diferente acecha entre estas paredes. Mientras baja las escaleras hacia el hangar, la ve por primera vez, la corona del dolor, grande y grotesca, posada siniestramente en el lugar que solía ocupar el sirviente. Entonces, oyó las voces. Mithrax, si sean al unísono. Estas voces estaban llamando a Mithrax. Por el rabillo del ojo, ve como las sombras se deslizan por las paredes y el techo. Pero, escorias, vándalos, rostros que reconoce vagamente. Nombres que apenas recuerda y que nunca se aprendió. La luz provee. Incluso en su propia mente, de alguna forma, su voz suena más pequeña que el de la luz, capitán de la muerte. Todos se abalanzan hacia él. Sangran Eter fantasmal por las heridas que él les infligió en otra vida. No olvidamos. No olvidamos lo que hiciste. No olvidamos quién eres. La luz provee. Se dice Mithrax. Mientras un escalofrío le recorre la espalda. La luz provee. La luz... ¿Mithrax? Se gira con el guantelete simbionte listo para atacar. Lo baja solo al ver a Cuervo de pie en la entrada del ala. ¿Qué pasa? Le pregunta al cazador. Nada. Miente Mithrax. Ya no oye las voces. Las sombras ya no están. Pero no serán olvidadas. Disculpa. Pasa junto a Cuervo sin decir nada, desesperado por dejar el pasado atrás. Así que realmente interesante. Eso podrían ser fácilmente las pesadillas de Mithrax, aunque ninguna en particular. Y no solo eso. Sino que él está hablando directamente de la corona del dolor. No parece ser como esas otras misiones separación. Esos otros encontronazos que hemos tenido con pesadillas. Hablando de Ikora con Kado, Zabana con su mujer y demás. Así que está realmente interesante. Mithrax lleva tiempo sin tomar un papel importante en Destiny. Sin embargo, ha sido mencionado el lore constantemente desde temporada 14, temporada del simbionte, en el que lo introdujeron. Introdujeron a Keitel y esta ha tenido un papel importantísimo prácticamente todas las temporadas. Ha salido en casi todas las cinemáticas. El caso es que Mithrax creo que ya ha llegado la hora de que dé otro paso a un siguiente nivel. Que fortalezcan un poco más su papel y que mejor que la próxima temporada. Si Eramis regresa, Mithrax tendrá mucho que hacer respecto a eso porque se encuentra en Europa. También Mithrax tiene que enfrentar ciertas cosas del pasado. Y no solo eso. También tenemos que traer de vuelta a Rasputin, Exxon. Y la cripta de la piedra profunda es un lugar perfecto para eso. Mucha gente está reuniendo, está atando cabos. Y piensa que todo esto también nos puede dirigir al hecho de que si vamos a ir a Europa, la próxima mazmorra puede que esté en Europa también. ¿Visteis lo ligada que estaba esta temporada con la mazmorra? Yo no esperaba eso para nada. Es decir, la mazmorra, tío, sé para la de la historia. Pero en fin, han hecho eso. Estaba muy ligada a la temporada y a Calus. Y es probable que hagan lo mismo con la siguiente. El caso es que la siguiente temporada no vamos a tener la mazmorra. Eso seguro. Será la incursión gratuita o caída del rey o frío de las máquinas. Pero la siguiente sí. Y bueno, eso dejaría las puertas abiertas de algún modo. Pero sí. Además de lo que sabemos sobre Eris, el nómada, Cidua Onírica y lo que sea que estén trabando a él, lo que sea que hayan hecho. Y que eso nos dirigirá a temporada 18. Está Mithrax también. El regreso de Eramis, que fue mencionado como una de las visiones iónicas. Es decir, eso tiene que ocurrir. Igual que el regreso de Leviathan, pues sí, lo más probable es que se descongele Eramis. Ya hice vídeos dedicados a ello y quedan más que claro. O sea, Bungie lo dejó más que claro. La barra de salud de Eramis ni siquiera llega a cero. Y eso me parece que ya es confirmación de que no estaba muerto. De cualquier modo, sí, ya va siendo hora de que regrese. Personalmente creo que están haciendo eso con estas temporadas. El año pasado vimos mucha unión en los Cabal, los Caídos, los Elixir, mejor dicho. A Cuervo y demás, mucha unión de parte de la Luz. Pero ahora se tiene que solidificar el de la oscuridad. Como veis, Calus ya ha sido aceptado como el Heraldo delfín y demás. Eramis tiene que regresar también. Vale, creo que todo esto nos va a llevar a eso. A Eclipser. Ahí sí que habrá que elegir bandos. Y lo de elegir bandos me mola. Porque es que del viajero no sabemos nada. Y no me voy a liar con esto porque ya nos estamos yendo por las ramas. Vale, pero sí, tío. Ocho años ya de Destiny. Y no tenemos ni idea. ¿Qué onda con el viajero? Sabemos ciertas cosas. Pero al mismo tiempo son las que nos han hecho creer. Y al mismo tiempo el viajero nos ha hecho olvidar. Cuando nos hizo renacer. Para usarnos como armas. Y todo es muy chungo. Vale, continuaremos con el lore. En otra ocasión. Por ahora, decidme qué opináis de todo esto. Y qué esperáis que ocurra al principio, al menos. Al inicio de temporada 18. ¿Cuáles creéis que serán los eventos? Personalmente creo que las predicciones iónicas tomarán un gran papel. De cara a lo que esperan las próximas temporadas. Ya habéis visto que ha regresado Leviathan. Espero que irá mi regrese. Si no, esta próxima 18. La 19. Eso espero. Y si no, a la siguiente. Pero tiene que regresar. Y también nos mencionaron eso de la caída de la ciudad. Lo de que se beberán la luz. O terminarán con la luz. No recuerdo eso. Eso es más para la EFOR probablemente. Pero sí. Decidme qué opináis sobre todo esto. Guardianes. Abajo en los comentarios. Espero que hagáis un buen día. Si la vuestra madre la queréis. Suscribíos en los Thais. Y os a checar otros vídeos. Y nos vemos en esos otros vídeos. Y en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.